¿Qué está pasando? Bienvenidos nuevamente a este nuestro canal de YouTube donde hablamos de prosperidad económica, abundancia, desarrollo personal, pero también hacemos reseñas en restaurante, hacemos blog y hacemos el famoso podcast de Mindset Matter. Mi nombre es Javier de Jesús y soy coach motivacional, coach de vida, coach de prosperidad económica, de relaciones afectivas y en el día de hoy voy a estar hablando de los 10 multimillonarios que compartieron su mejor consejo para lograr el éxito. Tú estás escuchando, busca lápiz y papel, bueno, aunque no hace falta porque tú puedes ver el video de nuevo. Si lo que estás viendo de este canal es algo que te interesa y te gusta, oye, no dudes en suscribirte y darle clic a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba nuevos videos y por supuesto sígueme en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, ya yo creo que las dije todas, sí, yo creo que las dije todas. Vamos a empezar rapidito, consejos de 10 multimillonarios para lograr el éxito y empezamos con Walt Disney, Walt Disney un tipo que le dijeron tú no tienes imaginación, lo botaron de un periódico y después él estando casi deprimido en el garaje de su casa vio pasar un ratón, lo dibujó y de ahí salió la leyenda de Walt Disney. Su consejo es solo hay una forma de comenzar a construir tu sueño, dejando de hablar y comenzando a hacer. Y es que es un problema porque la mayoría de las personas cree que los emprendedores son grandes visionarios nada más y nos vendieron la idea de que Steve Jobs fue exitoso porque se sentaba a pensar cómo transformarnos la vida. Así que creemos que cuando tengamos esa gran idea de negocio podremos dar el salto, tú sabes, a la grandeza, a la fama en nuestras vidas. Esto nunca va a ocurrir. Steve Jobs cambió el mundo y los grandes personajes de la historia lo hicieron porque ellos tomaron acción al respecto. Ellos no se quedaron en el pensamiento, en la parálisis del análisis. Ellos no se pasaban pensando, ellos ejecutaban. Así que de ahora en adelante, muévete, hazlo, tienes una idea, ponla en práctica, ¿ok? Toma el primer paso y comienza tu camino como emprendedor. Segundo consejo y este viene de parte de Warren Buffett. Warren Buffett es un hombre que ha tenido un éxito increíble en la bolsa de valores, un éxito increíble en los bienes raíces. Es billonario, o sea, tiene más de mil millones de dólares y el hombre, honestamente, yo lo admiro de una manera espectacular. Cabe señalar que Warren Buffett todavía tiene la misma casa que compró para casarse con su esposa, una casa que en ese momento se valoraba en 160 mil dólares y a pesar de Warren Buffett ganar algunos 900 mil dólares, la hora. Tú escuchaste bien, sigue viviendo una vida humilde y regala para actividades benéficas, para centros que le hace falta, para gente que le hace falta sobre 30 millones de dólares todos los años, ¿ok? Y Warren Buffett, consejo de Warren Buffett, dos clases de personas fracasan en la vida, aquellas que no saben nada y aquellas que creen que lo saben todo. El fracaso en la vida no es habernos equivocado, cometido un error en nuestro primer negocio o no haber tomado una decisión a tiempo. Estos son aprendizajes que se vuelven parte de nuestra experiencia, ¿ok? Ahora bien, si tú crees que nadie puede enseñarte algo nuevo, que la universidad fue suficiente para ser exitoso en la vida y encima catalogas a tus padres de ignorante, debes saber que has alcanzado un nivel de fracaso profundo en la vida. Los emprendedores exitosos y las personas exitosas en general tienen la humildad para reconocer que siempre hay algo nuevo que aprender, que todo el mundo tiene algo para enseñarte y que en un salón no es el único sitio donde vas a adquirir conocimiento, ¿ok? Tercer consejo y este viene de Richard Branson, el hombre creador de la empresa Virgin Records, también billonario. Escuchen el consejo. Mi más grande motivación, seguir retándome a mí mismo. Veo la vida como una larga educación universitaria que nunca tuve y todos los días estoy aprendiendo algo nuevo. Fíjense la relación que tiene el consejo de Richard Branson con lo que dice Warren Buffett. Hay que mantenerse aprendiendo. Tu motivación para emprender no debe ser ganar mucha plata, ser tu propio jefe o dueño de tu tiempo. Todos estos resultados de haber encontrado algo que te apasione y te haga feliz se manifestarán por eso mismo. En otras palabras, el resultado de ser exitoso, tener dinero, tener tiempo, va a venir cuando tú hagas lo que te hace feliz. Si tu motivación son las primeras tres cosas, ¿ok? Algo que te apasiona, que te haga feliz. O sea, cuando llegue una dificultad, no podrás encontrar. O sea, en caso de que de que esa no sea tu motivación, no vas a poder encontrar ni valentía, ni coraje, ni el deseo de seguir intentándolo. Así que asegúrate de que lo que sea que vayas a hacer sea algo que te apasione suficiente, algo que te guste. Cuarto consejo, y este consejo viene de este hombre mexicano, probablemente el mexicano que más fortuna ha alcanzado en la historia de la humanidad. Su nombre, Carlos Slim. Tiene múltiples empresas, también billonario, y en un momento dado fue el hombre con más dinero en el mundo. Y su consejo es, todo momento es bueno para aquellos que saben cómo trabajar y tienen las herramientas para hacerlo. Escucha bien. Estás buscando el momento perfecto para emprender tu vida soñada. ¿Cuánto tiempo llevas buscando ese momento? ¿Sientes que has encontrado ese momento o todavía no es el momento perfecto? El punto es que nunca va a ser el momento perfecto, porque los momentos perfectos no existen. Así que deja de engañarte y de buscar excusas que disfracen el miedo que sientes para emprender algo nuevo. Oye, a todos nos da miedo empezar algo nuevo. Mejor pregúntate si sientes que vale todo tu esfuerzo. Esa es la pregunta. Si la respuesta es afirmativa, comienza a actuar en el único momento garantizado que tienes en tu vida. ¿Y cuál es ese momento? Hoy. Es el único momento que tienes. Hoy. Mañana. Tú no sabes. El quinto consejo viene de este hombre que prácticamente todas las semanas vemos alguna noticia de él. Un movimiento de este hombre cambia los valores de la bolsa. Un movimiento de este hombre ha afectado las criptomonedas. Este hombre también es billonario, innovador y su nombre es Elon Musk. Su consejo. Creo que es posible que la gente normal elija ser extraordinaria. Escucha bien. Te lo voy a repetir. Creo que es posible que la gente normal elija ser extraordinaria. La peor manera de empezar cualquier negocio o de llevar tu vida es pensando que nunca serás lo suficientemente grande. Tal y como dice Elon Musk, quien sufría de burlas en el colegio y pasaba dificultades. Oye, todos podemos elegir celos extraordinarios. Lastimosamente a veces nuestro peor enemigo radica en nuestra mente y no creemos que esto es posible. Dudamos de nuestras capacidades, habilidades y de que merecemos todo el éxito del mundo. Recuerda que para lograr cualquier cosa en tu vida, primero debes creer que es posible para ti. El sexto consejo y este viene de un hombre que yo admiro porque es uno de los padres de la motivación moderna y su nombre Jim Rohn. Jim Rohn dijo la motivación es lo que te ayuda a empezar, pero el hábito te mantiene firme en tu camino. ¡Qué poderoso! O sea, la motivación es como cargar un celular. Si no lo mantienes motivado, si no mantienes el celular cargado, te vas a quedar sin él. El hábito te mantiene firme en tu camino. Es hábito, disciplina, la motivación. Arrancaste, pero de ahí disciplina y hábito. Si bien la motivación es importante para empezar cualquier proyecto, tendrás que desarrollar el hábito de la disciplina para ser exitoso. Cualquier idea que quieras emprender, bien sea un negocio, un viaje, un cambio de vida, necesitas aprender jugar a largo plazo. ¿Qué significa jugar a largo plazo? Bueno, haber resultados lejanos cuando todo el mundo te cuestione tus decisiones actuales y cuando todo el mundo te diga que estás pasando dificultades, que no vas a tener éxito, cuando tengas críticas, cuando la gente empieza a decirte cosas y se quejen aún de lo que no les importa y necesitas tener esa visión. Para lograrlo vas a necesitar disciplina y porque la motivación nunca va a ser suficiente. El consejo número 7, y este viene de un hombre que fue el creador de esta gran tienda que vende millones y millones de dólares, que vende muebles y la tienda se llama Ikea. Este hombre se llama Ingvar Kamprak, ¿ok? Y el consejo que viene de Ingvar Kamprak es el siguiente. El veneno número 1 que puede tener una persona es creerse que ya lo ha logrado todo. Entiéndelo. Ahora, el antídoto es pensar ¿qué puedo hacer para hacer un mejor mañana y para hacer lo que estoy haciendo ahora aún mejor en el día de mañana? Si ya tomaste la decisión de empezar y comienzas a ver resultados, ten la sabiduría para saber manejar estos resultados. No hay nada más peligroso en tu camino hacia el éxito que comenzar a tener éxito y creer que ya llegaste a la cima. No, no importa cuál lejos llegue, siempre se puede hacer más. El emprendimiento como estilo de vida asume que no hay meta, no hay cimas, así que no caigas en la trampa de la gente que te felicita o te dan premios por tus resultados. Esto no quiere decir que no disfrutes esos premios. Chévere, disfrútalo. Significa que celebres tus victorias, pero que esto no implique dejar de crecer. Como esa gente que siempre dice, ah, a lo que tú estás haciendo ahora yo lo hice ya. Tú no averigua quién soy yo para que veas el éxito que tuve. Yo logré, yo hice, yo... Eso ya pasó. Deja de vivir celebrando tus éxitos pasados. ¿Qué estás haciendo hoy? Consejo número 8 y este viene de Larry Page. Ustedes saben quién fue Larry Page. ¿Saben qué? David, ¿quién fue Larry Page, David? ¿Quién fue Larry Page? ¿Saben quién fue? Pero dime, grítalo, grítalo. Él dice Bill Dean, se confundió con Richard Branson. Te voy a la otra oportunidad. Larry Page. Oh, sí. Google. Ah, fundador, bueno, cofundador de Google. Larry Page fue cofundador de Google y su consejo fue el siguiente y lo dijo hablando de una experiencia de vida. Su consejo fue, casi no fundó Google porque estaba preocupado por el riesgo y por dejar mi programa de doctorado. En otras palabras, el tipo estaba haciendo un doctorado en la universidad y tenía que fundar Google y pensó no hacerlo para seguir estudiando en su doctorado. Escucha lo que te voy a decir. Lo que hoy ves con tanto miedo y hasta con pánico en unos 10 años puede ser lo que veas como pruebas insignificantes que pudieron acabar con el mejor proyecto de tu vida. Solo imagínate qué hubiera pasado si Larry Page hubiera tomado una decisión segura, supuestamente, y abandonaba su loca idea de hacer un search engine o un motor de búsqueda para internet. ¿Cuánto ustedes creen que tiene Larry Page? ¿Cuánto ustedes creen que ha generado Google, que es el search engine más poderoso del mundo? Y mira qué hicieron otros, pero ninguno tan poderoso como Google. Es normal que muchas personas cercanas te vayan a criticar. ¿Qué tú hiciste? Tú eres loco. Tú dejaste estudiar para hacer eso. Oye, y no estoy diciendo que dejen de estudiar. Estoy diciendo que no dejen su sueño a un lado porque piensen que es muy arriesgado. Hay gente que no va a entender tus decisiones ya que no lo ven como tú lo ves. Lo ven como algo descabellado, como algo inseguro. Y también es cierto que tú no puedes cambiar la manera de ver la vida de ellos. No obstante, tú no puedes dejar de hacer lo que sientes que es lo correcto para ti. Simplemente para cumplir con las expectativas de otra gente. ¿Verdad que no? Bueno, consejo número 9. Y este consejo viene del hombre que diseñó lo que muchos consideran el carro más espectacular en el mundo, que es el Ferrari. Su nombre, Enzo Ferrari. Su consejo, escucha bien. La voluntad obstinada de perseguir una ambición propia es verdaderamente una fuerza que puede superar todos los obstáculos. Oye bien, la voluntad obstinada de perseguir una ambición propia es verdaderamente una fuerza que puede vencer todos los obstáculos. Fíjate que él dice voluntad y fíjate lo que dice obstinada. Hay gente que dice, ah, tú estás obsesionado con lograr eso. Sí, estoy obsesionado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Para tener éxito hay que obsesionarse, hay que ser obstinado. Uno no se puede rendir, uno tiene que seguir para adelante. Y Enzo Ferrari sabía esto. Un hombre que estuvo a punto de irse a quiebra y estaba a ley de ganar una carrera para cambiar su vida. Sigue tu intuición, tu pasión, lo que sientas que es correcto porque es la manera más efectiva de triunfar en la vida. No porque vayas a tener éxito en el primer intento, sino porque una voluntad obstinada te permitirá pasar por encima de cualquier obstáculo. Lo que muchos conocen como ser terco es lo que tú identificas como una ardiente pasión por lo que haces. Al igual que en el punto anterior, tu vida no puede basarse en las expectativas de los demás. Seguir esa filosofía de vida solo garantiza la felicidad y la tranquilidad de los demás, no la tuya. Yo tengo una frase que dice, la fórmula del éxito varía de persona en persona, pero lo que nunca varía es la fórmula del fracaso, que es tratar de complacer a todo el mundo. No se puede. Por más que lo intente, no se puede. Y número 10, consejo número 10, y este viene de Mary Kay Ash. ¿Ok? A-S-H. ¿Y quién fue Mary Kay Ash? Mira, esta mujer al día de hoy, sus técnicas de mercadeo y de publicidad siguen impactando el mundo entero. Y esta fue la creadora de los productos Mary Kay, la compañía de cosméticos que regalaban un Cadillac color rosa, esa misma. ¿Y qué dijo Mary Kay Ash? Tenemos que tener una meta, un propósito en nuestras vidas. Si no sabes a dónde estás apuntando, no tienes una meta. Fíjate, como Mary Kay siempre dijo, la clave es tener una meta definida. Tienes que saber a dónde apunta. La clave del éxito de los grandes emprendedores, empresarios y personas que han triunfado en la vida. Esa clave, esa clave es que esta gente tiene una pasión tan grande por lo que hacen que nadie los detiene. Nadie triunfa en la vida haciendo algo que no disfruta. No, porque aún haciendo dinero va a ser un infeliz. Puede que estés en un punto de tu vida donde no sepas que te apasiona, donde no sientes la voluntad obstinada por hacer algo. ¿Sabes? Por el resto de tus días estar haciendo lo mismo y todavía tú dices, ¿qué pasa? No sé lo que es. Oye, no importa. Nadie vino a este mundo con la certeza de sus gustos. Así que si aún no sabes, no dejes de buscar. La curiosidad es ese elemento que necesitas para encontrar esa labor que harías aunque no te pagaran y que incluso llegarías a pagar para que te dejaran hacer. Cuando lo encuentres, todo cobrará sentido. Sabrás lo que debes hacer y tomarás las decisiones y acciones necesarias. Esto es una clave importante. No sé si ustedes saben quiénes son los cantantes Joel y Randy, cantantes de género humano de reggaetón. Cuando Joel y Randy empezaron su carrera, la gente no los quería. Los cantantes que estaban pegados no le daban oportunidad. Y yo tenía un programa de radio en una emisora que se llamaba La Audioactiva. Ellos prepararon el jingle que era la canción del tema de mi programa de radio. Y de ahí nosotros en la emisora empezamos a ayudar a estos muchachos. Al principio teníamos que hacer lo que fuera para que estos muchachos pudieran cantar. Incluso hay ocasiones en que estos muchachos pagaron por treparse a un escenario y a cantar. Hoy, tanto Joel como Randy son multimillonarios, reciben regalías y son básicamente leyenda del reggaetón. Hicieron el sitio más importante en Puerto Rico, que es el Choliceo de Puerto Rico. Y me parece que pasaron las ocho funciones. No estoy seguro. ¿Tú sabes cuántas funciones fueron, David? Yo no me acuerdo. Pero fueron como... Y estamos hablando de un venue que mete 17 mil personas. Así que, gente, algo que les apasione. ¿Qué le pareció estos 10 consejos para tener éxito? Si te gustó uno de los consejos de uno de los millonarios que te hablé, déjame en el comentario cuál fue el consejo que más te gustó. O, si tienes un consejo para que la gente que ve estos videos y los que están en este canal también logren el éxito, déjanos tu consejo también en los comentarios. Recuerda que todos los leo, le doy like y para mí todos ustedes son muy importantes. Suscríbete al canal si te gustó este video y compártelo para así seguir creciendo. Nos vemos entonces próximamente en el video que sigue. ¡Nos fuimos!